En Clínica Everest, una de las gracias que tenemos es que podemos hacer restauraciones en el mismo minuto de cerámica. Eso es gracias a este equipo que tengo alrededor mío y que nos permite, por un lado, capturar y diseñar imágenes tridimensionales de las preparaciones y, por otro lado, transferir esa información a este robot que talla un bloque de cerámica y que en tan solo 12 minutos nos permite hacer una incrustación o una corona con altísima estética y durabilidad. Esto lo tenemos gracias a nuestros auspiciadores PlusDent, que gestiona planes de salud y beneficios dentales y, por otro lado, Clínica Everest, que hace posible este programa.